¡Somos un pueblo con lo que ha crecido! ¡Morgan! Este sí es... Como el pirata. Como el pirata. Este sí es... Bueno, carros a mí me mencionan... Yo oigo decir desfiles de carros clásicos y antiguos y pienso en este tipo de carros. Claro, este es un carro antiguo y es un carro de toda la vida porque todavía lo hacen así. Así como lo ves, así lo hacen hoy en día. Este es del año 1956. Ah, no es tan viejo. Pero si vos te devolvés al año 1956 había carros más modernos. Es decir, pues... ¿Te imaginas los carros norteamericanos? Yo no se lo imagino de los 30, 40. Sí, tienen el mismo look de un carro de los años 30 o 20. Ah, pero me estás diciendo todavía hoy en 2016 los hacen así. No han cambiado el diseño para nada. Lo hacen... Me imagino que los del 50... Pues el motor si es moderno pues... Los del 50 y, ¿sabéis? Andaban más despacio. Sí, claro, claro. Este no es un carro que tenga mucha potencia ni desarrolle mucha velocidad. Si no es la sensación de conducir, como dice la poesía, con el cielo como techo. Le quitas la capota, se la guardas aquí atrás y quedas libre. ¿Cierto? ¿Y cuántos de estos hay en Medellín, hombre? Este no más. Ah, no más este. En Colombia, solo hay este. Ah, sí. Te gusta conocer el dueño y todo. Sí, imagínate la historia de este carro. Este carro lo encontraron en Panamá. Ajá. Estaba sirviendo como matera en Panamá. ¿Qué? Estaba abandonado, abandonado. Además, el chasis de este carro es de madera. Hombre, entonces está Casa Morgan, que no es pirata, me imagino. No, no, no. Tiene otros modelos. Tiene otros modelos, que son parecidos también. Son parecidos. Y yo veo que tienen los mismos rines. Sí, no es que conserva totalmente retro. Como aquellos. Como aquellos. Venga, le muestro y verás. Eso es otra marca, Luis, que era competidora de Morgan. Se llama MG. Pero mire que los rines se parecen. Sí, es que... Y mirad las farolas por fuera. También, exacto. Distintivo. Parecidas a esas. Distintivo del carro antiguo. Esas farolas son distintivas. Claro, sí. ¿De cómo sabe que un carro es antiguo? Las farolas por fuera. Y otras cosas parecen la diferencia entre antiguo y clásico. Clásico son vehículos que se hicieron en series muy limitadas. Que hay muy pocos en el mundo. Como ese. Como ese. Pero ese todavía no está catalogado como clásico, porque clásico es hasta el año 1948. Desde 1925 hasta 1948 van los clásicos. Sí. Los carros de esa época, no todos, mejor dicho, todos los clásicos son antiguos. Ajá. Y no todos los antiguos. No todos los antiguos son clásicos. Esa es... Del año 37. Del año 37. Y mirarle el timón a la derecha. Ah, claro. Pero es que en Inglaterra siempre se ha usado el timón. Conducen hacia la derecha. Ah. Porque les quedaba más fácil al bajarse. Vos sabes que los carros se estacionan casi todo sobre la derecha. Sí. Entonces, no era sino abrir el carro y bajarse. No había que dar la vuelta para montarse, sino que vos estabas en la acera, llegabas y truco. Claro, claro. Mira la apertura de las puertas. Es así. ¿Ves? Mira. La puerta suicida, que llaman. Ah, esa es la suicida. Esa es la suicida, porque muchas veces el carro iba andando y se abría la puerta y se salía el conductor. Ay, Dios mío. O el pasajero. Las de ahora abren al contrario. Las de ahora abren al contrario. ¿Y este? Este es una evolución de este chiquitico. Este es de los años... ¿Son también únicos en Medellín o hay más de estos? No, hay más de estos. Mira, el rojo es igual a este. Es igualito. Incluso el mismo año. ¿Todos estos son ingleses? Todos estos son ingleses. Todos los que ves aquí. Ese de arriba, el rojo, donde están las personas paradas. Sí, ese es un Lotus. Lotus. Se llama Lotus. Pero no, no es el de atrás, sino el de aquí. Ah, el de más acá, el Jaguar. Ese es el Jaguar. Ese es el Jaguar. Vamos a verlo, hombre. Vamos a verlo, porque me llama mucho la atención ese carro. Ese carro es bien interesante. Lo veo en cine, lo he visto en cine.